Amigos avanzamos con la música romántica y se presenta viento y sol, el tema se llama No dejaré de quererte, disfrutemos polo romántico y el coraje. Sé que vas a marcharte, que no puedes amarme aunque mucho lo intente, debo dejarte ir. Mi, 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 todo mi cariño, para que tu camino se quede junto al mío, tú no eres para mí. Pero no dejaré de quererte, aunque llore de tanto extrañarte, porque tú me dejaste en el alma, un amor y que será imborrable. Pero no dejaré de quererte, aunque tú a mi lado no vuelvas. Desde hoy colgaré en mi pecho, tu recuerdo cubriendo tu ausencia. Yo, yo, yo daría lo que fuera. Para que te quedaras, pero de qué me sirve, si no te hago feliz. Mi, mi, todo mi cariño, para que tu camino se quede junto al mío, tú no eres para mí. Pero no dejaré de quererte, aunque lloré de tanto extrañarte, porque tú me dejaste en el alma, un amor y que será imborrable. Pero no dejaré de quererte, aunque tú a mi lado no vuelvas. Desde hoy colgaré en mi pecho, tu recuerdo cubriendo tu ausencia. Desde hoy colgaré en mi pecho, tu recuerdo cubriendo tu ausencia. Desde hoy colgaré en mi pecho, tu recuerdo cubriendo tu ausencia.